¿Usted está bancarizado o usa más efectivo? Y ahora estoy usando débito. ¿Por alguna cuestión de comodidad, de seguridad? No, por el IVA. ¿Por el IVA? ¿Le encuentra más, digamos, redituable? Me doy cuenta del IVA. Entonces está usando más débito. Estoy usando más débito. Matías, en tu caso, ¿estás bancarizado? ¿Tenés haberes a través del banco, la tarjeta de débito? Sí. ¿Usás más débito o más efectivo? ¿Qué te parece más cómodo, más seguro? Y por seguridad, el débito, obviamente. Pero, bueno, hay locales que no utilizan el sistema de débito. Entonces, bueno, en ese caso usamos el efectivo. Cecilia, ¿estás bancarizada? Estoy bancarizada. ¿Utilizas más débito o más efectivo? ¿Qué te resulta más seguro, más cómodo? Débito. ¿Por qué? El débito y, en principio, porque me resulta más seguro para andar por la calle. Y, en segundo lugar, porque, por suerte, recibí el porcentaje de IVA que devuelven siempre. ¿Te incomoda en algún momento cuando te dicen, el efectivo tiene una promoción y te descuentan algo? Sí, yo trabajo en un comercio que, por suerte, no lo aplica, pero veo que hay muchos que lo hacen en peatonal y está mal. O sea, la ley dice que tiene que ser el mismo precio con débito. Te disfrazan que es una oferta o que te hacen una rebaja y es mentira. Te aplicaron el precio cuando te hicieron el débito, digamos, si te lo hacen. Te aplicaron el crédito, digamos, si te lo hacen.